Oh, despierto y me encuentro contigo, siento despierto mi espíritu, me fundo en el río de tu amor. Soy conforme a tu corazón, despierto y me encuentro contigo. Siento despierto mi espíritu, me fundo en el río de tu amor. Soy conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Llamo el sonido. 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 Segundos me regaló. Y sé que es una palabra que está marcando un nuevo comienzo. Amén. Yo se la voy a leer. Si usted la quiere leer en casa, la va a encontrar en Isaías 35. Versículo 8. Dice la palabra. Escuche por favor atento. Un gran camino atravesará esta tierra. Antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. ¡Wow! Los de mente malvada nunca viajarán por ella. ¿Me está prestando atención? ¿Cómo se llamará este lugar? Carretera de santidad. Escúcheme. Hace unas semanas el Espíritu Santo ha estado insistente. Está repetido. Está. La palabra es insistente. Con hay nuevos caminos. Amén. Hay nuevos comienzos. Y hoy cuando llegué a la iglesia, el Señor me dice. Un gran camino atravesará una tierra que antes era vacía, pero ahora ya está llena. Y los ángeles se van a poner en construcción porque van a construir una carretera que se va a llamar la carretera de la santidad. Y esto tiene un plus. Y es que en esta carretera, la mente malvada nunca viajará por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no se echarán por esa ruta. Ni ninguna otra bestia feroz, no habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Dile al que está a tu lado. Dios está construyendo una carretera de santidad en tu casa. Y el Señor dice. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Y diga conmigo, desaparecerá. Dígalo fuerte, desaparecerá. El luto y la tristeza. Hace unos meses el Señor dijo. Y los que sembraron con lágrimas. ¿Cómo es que vamos a cosechar? Póngase sobre sus pies y que se le vea el regocijo. Salga de su silla, salude a dos o tres y dígale. Hay una carretera que el Espíritu Santo está construyendo. Si escuchas el clamor de trompetas, la tierra resuena su voz. El viento se agita en los cielos, haciéndoles calles de olor. ¡Vamos, cántalo! Son santos guerreros de Dios, son reyes, también son león. Son todos hijos del Señor, haciéndoles calles de honor. ¡Vamos, cántalo! Son Padre, Hijo, Espíritu, tres reyes, un gran Dios soy. Unidos en revolución, pariendo una generación. Son Padre, Hijo, Espíritu, tres reyes, un gran Dios soy. Unidos en revolución, pariendo una generación. Te adoramos a ti. ¡Cántalo fuerte! El sumido lleva consigo una luz concibiendo reforma. Pero todo consiste en la voz que refleja la luz de Jesús. ¡Levanta tus manos y dilo! Él anda buscando valientes que sostengan tesoros de Sion. Repara el fuego en sus manos para entregarlo a la nación. ¡Dilo, dilo! Son Padre, Hijo, Espíritu, tres reyes, un gran Dios soy. Unidos en revolución, pariendo una generación. Son Padre, Hijo, Espíritu, tres reyes, un gran Dios soy. Unidos en revolución, pariendo una generación. ¡Pasa la voz, pasa la voz! Pasa la voz, pasa la voz. Entre hijos y ángeles pasan la voz. Pasa la voz, pasa la voz. Ya nace la generación. Pasa la voz, pasa la voz. Entre hijos y ángeles pasan la voz. Pasa la voz, pasa la voz. Pasa la voz, pasa la voz. Pasa la voz, pasa la voz. Dígalo, dígalo. Ya nace la generación. Tus hijos y los míos lo verán. Profetízalo. Tus hijos y los míos lo verán que Señor descenderá. Dile el que está a tu lado. Tus hijos y los míos lo verán. Tus hijos y los míos lo verán que Señor descenderá. Son Padre, Hijo, Espíritu. De reyes un gran Dios soy. Unidos en revolución, pariendo una generación. Son Padre, Hijo, Espíritu. Unidos en revolución, pariendo una generación. Pariendo una generación, pariendo una generación. Pariendo una generación. ¡Cuántos han un grito de júbilo! ¡Cuántos han un grito de júbilo! ¡Cuántos han un grito de júbilo! ¡Cuántos sienten algo cuando lo cantan! Son Padre, Hijo, Espíritu. Tres reyes un gran Dios soy. Son Padre, Hijo, Espíritu. Tres reyes un gran Dios soy. Son Padre, Hijo, Espíritu. Tres reyes un gran Dios soy. Son Padre, Hijo, Espíritu. Por todas las montañas. Son Padre, Hijo, Espíritu. Son Padre, Hijo, Espíritu. Tres reyes un gran Dios soy. Unidos en revolución, pariendo una generación. Dile al que está a tu lado, esa generación también es la tuya. Dile, es tu generación. Esa es la tuya. Todo gobierno de la creación. Se postrará. Se postrará solarte el gran Dios soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Bájale un momento, amor. Escuchen algo, ya vamos a continuar. ¿Cuántos creen que lo profético y lo apostólico reposan en esta casa? ¿Cuántos tienen dudas? No, yo no tengo ninguna, ¿verdad? Es tan fuerte el llamado de Dios para con nosotros que no importa de dónde Dios traiga a sus hijos. De República Dominicana, de Honduras, de España, de donde vengan, de la Macarena. Dios siempre nos dice, ustedes los he puesto en los montes de gobierno. Mi hermosa pastora y su esposo, apenas nos ven, nos dicen, Dios los ha destinado para gobernar. Porque es el manto profético. No importa que tan lejos tú y yo vayamos. Lo que Dios ha dicho de nosotros, no lo va a decir desde el norte a sur, oriente, occidente, hasta que usted y yo nos convenzcamos de que es así. Dile al que está a tu lado, tienes que convencerte de lo que Dios te ha dicho, tienes que creértelo, tienes que creer que tu casa ha sido una casa separada para Dios. Tienes que creer que Dios, tienes que creer que Dios ha puesto su sello para hacer cosas impresionantes con tus hijos. Se escucha un sonido en la tierra, lo sabe, ha llegado la resurrección. Estallan los volcanes, ha llegado el momento de saber de quién eres, hijo. El padre con trompetas, se está llamando, fuera Lázaro. Se escucha un sonido en la tierra, lo sabe, ha llegado la resurrección. Estallan los volcanes, ha llegado el momento de saber de quién eres, hijo. El padre con trompetas, se está llamando, fuera Lázaro. Escúcheme. Escúcheme. Hombres y mujeres están saliendo de la tumba en este momento, diseños de muerte están siendo quebrantados en esa hora. Veo a tus hijos saliendo del sepulcro. Dios está llamando a tus muertos. Dios está llamando a los Lázaro. Se levantó, la resurrección se mostró y su rostro nos eternizó. La muerte aplaudió y el sepulcro se cerró, más tu canto de victoria habló. En ti tenemos resurrección, en ti, en ti tenemos resurrección. En ti tenemos resurrección, en ti, en ti tenemos resurrección. En ti tenemos resurrección, en ti tenemos resurrección. Dios está llamando a los Lázaros, salgan fuera, salgan fuera, salgan fuera. ¿Y dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro, tu debilidad? ¿Cuál es la sentencia de mi cautiverio, si con su sangre ya pagó mi libertad? La muerte aplaudió y el sepulcro se cerró Mas tu canto de victoria habló En ti tenemos resurrección En ti, en ti yo tengo La muerte aplaudió y el sepulcro se cerró Mas tu canto de victoria habló En ti yo tengo resurrección En ti, en ti tenemos resurrección En ti tenemos resurrección En ti, en ti yo tengo resurrección ¿Cuántos están que se danzan? Vamos, tome distancia, tome distancia Estoy que me danzo Hay una nube de testigos Hay una nube de testigos que está diciendo Hay un nuevo tiempo para esta casa Díselo El universo ansioso está esperando A ver allá atrás no los escucho El universo ansioso está esperando Este momento Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria Profetízalo Queremos ver su gloria a dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos Dios que hace milagros La iglesia Queremos ver su gloria a la iglesia Queremos ver su gloria a dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos Dios que hace milagros Voy a gritar y declarar Dios que Dios está vivo Y aquí está De las cenizas Nace un canto Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Vamos despega tus pies del piso Eres santo A ver la iglesia El universo ansioso está esperando Este momento Este momento hay un anhelo de sus hijos traer su gloria Queremos ver su gloria a dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos Dios que hace milagros Escúchame Dios está resucitando Relaciones de padres a hijos Dios está resucitando Relaciones empresariales Dios está resucitando Muchas cosas En cuanto a conexiones Y el Señor te dice No vas a salir de esta casa en este día Sin que yo te conecte con la gente correcta Santo, santo es el Señor Voy a gritar y declarar Dios está vivo Aquí está Aquí está De las cenizas De las cenizas Nace un canto Santo, santo es el Señor Iglesia te dice ¡Es gracia! ¡Es gracia! ¡Es gracia! Nada, nada me importa que me vea, el diablo no tiene nada en mí, voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está, de las cenizas, nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, voy a gritar y declarar, Dios está vivo, y aquí está, de las cenizas, nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Dale ese fuerte aplauso al Rey, ¿cuántos acá saben quiénes son en Cristo? ¿cuántos aquí tienen clara su identidad? Diga conmigo, yo sé quién soy, y donde Él me diga que yo vaya, allí yo iré, ¿cuántos dicen amén? Vamos a cantarlo juntos. Somos la generación que Él escogió para mostrar su excelencia, nos llamó, todo lo que tengo hoy, Él me lo dio, Dios me lo dio, porque sé quién soy, somos la generación, somos la generación que Él escogió para mostrar su excelencia, nos llamó, todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio, porque sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy, eso es lo que soy, donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy, camino, camino en su poder, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, camino en su poder, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, somos la generación que Él escogió para mostrar su excelencia, nos llamó, todo lo que tengo, todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio, porque sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy, donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy, donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy, camino en milagros, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, porque sé quién soy, camino en su poder, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, vamos a declararlo sobre nosotros, sobre nosotros, porque sé quién soy, porque sé quién soy, yo soy santo y soy justificado, yo soy rico y yo reflejo su gracia, vamos, díselo, camino en milagros, camino en milagros, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, camino en su poder, camino en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, díselo, dile al que está tu lado, porque sé quién soy, mírame, soy una maravilla, no importa quién tú ves ahora, si puedes ver su gloria, no importa quién tú ves ahora, si puedes ver su gloria, porque sé quién soy, camino en su poder, camino en milagros, Vivo por fe, por su favor Porque sé quién soy Camino en su poder Camino en milagros Vivo por fe, por su favor Porque sé quién soy ¡Aplauda fuerte! Silvando Escúcheme, hay que cantar la resurrección Otra vez, le voy a contar por qué Porque cuando cantamos Ahorita la resurrección Yo vi como los sepulcros se empezaron a abrir Todas las veces que lo cantamos No sucede, pero hoy sucedió algo Hoy sucedió algo Hoy sucedió algo Y yo tengo una palabra para mi pastor Danilo Tremenda palabra Ahora, yo quiero que el pastor Ricardo Se le haga detrás Y le coja la espalda Y si usted hoy Quiere que alguien ore por usted Ponga la espalda así Para que alguien le ponga la mano Si usted tiene power Transmítale Vamos a cantar la resurrección Y vamos a declarar Que los sepulcros se abren En el nombre de Jesús Es día de resurrección Porque Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Cantémosla con todas Yo quiero orar por el pastor Estallan los volcanes Ha llegado el momento De saber de quién eres Profetízalo El padre con trompetas Se está llamando Fuera Lázaro Vamos aplaude, aplaude Sí Se escucha un sonido En la tierra Lo sabe Ha llegado la resurrección Estallan los volcanes Ha llegado el momento De saber de quién eres El padre con trompetas Se está llamando Llámalos Fuera Lázaro Nada los puede tener La muerte aplaudió Y el sepulcro se cerró Más tu canto de victoria habló En ti tenemos resurrección En ti En ti tenemos resurrección La muerte aplaudió Y el sepulcro se cerró Más tu canto de victoria habló En ti tenemos resurrección En ti En ti tenemos resurrección Entrégame los muertos Mi amor te entregó a sus muertos Y un ejército se levantó Se levantó un ejército La resurrección se mostró Y su rostro no se eternizó Y su rostro no se eternizó La muerte entregó a sus muertos Y un ejército se levantó La resurrección se levantó La resurrección se mostró Y su rostro no se eternizó La muerte aplaudió Y el sepulcro se cerró Más tu canto de victoria habló En ti tenemos resurrección Más tu canto de victoria habló Más tu canto de victoria habló Y su rostro no se eternizó Más tu canto de victoria habló Más tu canto de victoria habló Vájate a sus muertos Lévate sus manos al cielo Bájale, bájale Hoy Lázaro está saliendo Yo no sé quién sea Tu Lázaro Pero hoy declaramos Que Lázaro Empieza a salir Se escucha un sonido Y la tierra lo sabe Ha llegado la resurrección Levanta tus manos Estallan los volcanes Ha llegado el momento De saber de quién eres hijo El padre con trompetas Se está llamando Fuera Lázaro Vamos a levantar un cántico profético Fuera, sal fuera Lázaro Sal fuera, sal fuera Lázaro Hoy sal fuera, sal fuera Lázaro Sal fuera, sal fuera Lázaro Hoy sal fuera, sal fuera Lázaro Hoy sal fuera, sal fuera Lázaro No sé dónde esté ese Lázaro en este momento Pero declaramos que una unción de resurrección Que rompe las cadenas, break it, we say Empieza a visitarlo en la oficina Empieza a visitarlo en su casa Si está atendiendo a sus hijos Si está trabajando Si está en lo que esté frente al computador Declaramos que ese Lázaro empieza a salir Yo veo en este momento una persona Que está en cuarto pintado de negro Oscuro Físicamente tiene su cuarto Está pintado de negro Y el Señor dice Fuera Lázaro Hay alguien con mucha fuerza en este lugar Diciendo Sal Lázaro Te llamo a la libertad Declaro que gran luz Empieza a irradiar en ese cuarto Y algo inexplicable empieza a suceder En ese hombre Yo no sé pero Yo quisiera preguntar De los que están acá presentes Quien Dios le está diciendo Es para ti Quiero que pase aquí en la parte de adelante Y se una a la fuerza espiritual Que está sucediendo acá Wow Todos los diseños De lavadón en contra de tu generación Están siendo quebrantados Porque hoy el Señor se levanta Con una gran trompeta Y dice Fuera Lázaro Fuera Lázaro Hoy he venido Después de cuatro días A decirte Fuera Lázaro Fuera Lázaro Fuera Lázaro Vamos a cantarla Levanta tus manos al cielo Porque empiezo a escuchar Las cadenas que están rompiéndose Tras de ese Lázaro Hay gente que ya ha experimentado Resurrección en su casa de Lázaro Vivian quiero que pases aquí al frente Porque el Señor te dice Ya no te llamarás más Lázaro Ahí levanta tus manos Tiempo de libertad Y tiempo de canción Tiempo de visitación De mi amigo Jesús El tiempo de libertad Es el tiempo de visitación Es el tiempo de visitación De mi amigo Jesús Jesús Oigo cadenas caer Jesús Empiezo a escuchar Jesús Que Dios está levantando Un ejército En medio de los Lázaros Muy temible Muy temible Jesús Jesús En tu nombre está el poder En tu nombre hay vida Si en tu nombre hay libertad Si en libertad Si en libertad hay libertad Si en libertad hay libertad Te llamo a ti Te llamo a ti Oh Jesús Oh Jesús Dios Fiel amigo Justo Y justo Justificado 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 por ti Soy Señor Y lavado por ti Soy Señor Soy Señor Oh Cordero Oh Cordero inmolado Te llamo a ti Te llamo a ti Te llamo a ti Oh Cordero inmolado Oh te llamo a ti Te llamo a ti Oh Chape Oh Chape Oh Chape Llamamos a Yahweh Oh, Yahweh En tu nombre está el poder Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh En tu nombre hay poder Oh, Yahweh Oh, se oye un sonido de libertad Se oye un sonido de libertad Y veo Jesús Oh, ven aquí Sal de ahí Sal de ahí Esposos están siendo liberados en esta noche Oh, oh, oh Familias están siendo liberadas en esta noche Los Lázaros de casa generación del reino están resucitando Las aves de los cielos, las grandes águilas Están yendo por todos los extremos de la tierra Llamando a los Lázaros que duermen El Señor dice No des por muerto lo que para mí Solo duerme Solo está dormido Solo está dormido Dice el Señor Levantate Oh, Jerusalén Que brille tu luz ahora Para que todos alrededor la vean Pues la gloria de Dios Ha nacido sobre ti Revántate Y resplandece Y resplandece Porque cae hoy una oscuridad Como la noche que cubre a las naciones La gloria del Señor está sobre ti Jerusalén Brilla ahora Reyes vendrán Y resplandecerán A causa de tu luz A causa de tu luz Levanta tu mirada al cielo Porque todo el mundo vuelve a casa Tus hijos llegarán Desde tierras lejanas Tus hijas pequeñas serán traídas En brazos Resplandecerán tus ojos Y tu corazón se alegrará Porque los mercaderes del mundo Vendrán a ti Y te traerán Las riquezas de muchos países Y enormes caravanas con tesoros Vendrán a ti Vendrán a ti Los reyes de la tierra Se reunirán Para mirar el resplandor De Jehová Que ha nacido sobre ti Ha nacido sobre ti Porque el incienso de esta casa Ha llegado a mi trono Y vendrán adorando Y vendrán alabando Rendirán su corazón Rendirán su corazón Levantarán nuevos altares Con carneros apartados para mí Vendrán por carretera De santidad y de libertad Veo volando en las nubes A mi Jehová Gobernando está Señoreando está Veo volando las águilas Como palomas que regresan al nido Volviendo a mis brazos Volviendo a mis brazos Países enteros Regresarán a mí Doblarán sus rodillas Y confesarán con su boca Que yo gobierno Que yo soy el rey De generaciones Por generaciones Jerusalén Te has vestido de esplendor Hoy vienen muchos Transportando oro y plata Y honrarán al Señor Y honrarán al Señor su Dios Que yo que soy su Dios Se santificarán y se apartarán Tus puertas generación de reino Permanecerán abiertas De día y de noche Para recibir Las riquezas de las naciones Los reyes del mundo Serán llevados Algunos cautivos Algunos cautivos Pero hay otros Liberados Esto lo hago Para mostrar mi gloria Para mostrar que una vez más Habito en tu casa Permanece en mí Permanezco en ti Yo permanezco en ti Te dice Dios La misma gloria Del Líbano Y de los montes altos No se comparan A la gloria Que he traído Sobre esta casa Has hecho lugar Para mí Yo soy el santo Yo soy tu haba Yo soy tu haba Yo soy tu haba Preciosa Jerusalén Hay un fuego Que está sobre este altar Y veo una zanja profunda Y el sacrificio puesto Y veo papá feliz Veo papá feliz Porque hay unos pocos Que han hecho lo correcto Hay unos pocos Que han dado Aún lo que Él no había pedido Pero que Él sabía Que iba a suceder Te adoramos Espíritu Santo Esto es por ti Para ti Esto es por ti Para ti Te paseas En la tierra Sobre los montes Tú gobiernas Tu voz acaricia Tu voz acaricia Cada falle Y las hojas Danzan Para ti Los vientos Mensajeros son De letras Impresas En el cielo Al hombre Que aguarda Tu respuesta El sonido Te invita a volar Te invita a volar Dile despierto Despierto y me encuentro contigo Siento despierto Gracias Dile al Espíritu Santo Gracias Me pongo en el río De tu amor Gracias Soy conforme A Dile gracias Jesús Me despierto Y me encuentro contigo Estás con nosotros Siento despierto Gracias Me pongo en el río De tu amor Soy conforme A tu corazón Gracias Jesús Soy conforme A tu corazón Gracias Jesús Dile al Espíritu Santo Gracias 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 Señor Todo lo que profetizaste Sobre nosotros Lo creemos Así es Amén Creo que Él merece Un buen aplauso En esta noche Vamos a aprovechar Este tiempito Para seguir ofreciendo A nuestro Dios Amén Vamos a tomar Un espacio Para ofrendar En esta noche Si alguien necesita Un sobre Levante su mano Lo invita a volar Lo invita a volar Desierto en el par Siento despierto Mi azul Me pongo en el río De tu amor Aleluya Soy conforme A tu corazón Despierto Y me encuentro Contigo Siento despierto Mi espíritu Me pongo En el río De tu amor Soy conforme Y me pongo Tu corazón Volle a tu corazón Ooh Uh Volle a tu corazón Oh, 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 oh Quisiera darle una bienvenida muy especial A nuestra hermosa pastora A que venga por este lado Y Bueno ya hoy es el segundo día Que estás con nosotros Nuestra hermosa pastora Viene con su amado esposo Bienvenido pastor ¿Cuánto le dan un aplauso A Dios por la vida de nuestro pastor? Mi pastora Bella Está sin casa Esto es Lo mejor que me ha pasado Siento que estoy en una iglesia de vida Siento que estoy en una iglesia de luz Una iglesia con un camino amplio Al frente Una iglesia de libertad Tengo que ser honesta Que lo digo a ti Que hacía mucho tiempo No escuchaba a una adoradora Colocarle música A un capítulo completo de la Biblia Eso fue lo que tú hiciste hoy Isaías 60 61 60 ¿no? Este Eso que ella hizo Es un alto nivel Tomar un capítulo de la Biblia Y ponerle Música Quiero que tu corazón sea guardado Eso te lo dio el Señor Eso es lo que tiene que pasar Cuando tú cocinas Que tú cantes cántico nuevo Eso tiene que pasar Cuando te metes en la ducha Y tú cantas cántico nuevo Eso tiene que pasar Cuando vas en la moto Cantando cántico nuevo Eso tiene que pasar Cuando estás vistiendo a tu bebé Al frente de él Cantar cántico nuevo Y eso es un nivel de libertad O sea, cantar cántico nuevo Es para alguien que tiene Una experiencia de libertad Una experiencia De comunión muy cercana con Dios Y de verdad que Tengo que confesar Que me siento En una iglesia viva No sé cómo expresarlo Pero es Créeme que he ido a iglesias Donde yo digo ¿Dónde estás Señor? Increíble ¿no? Esta es una iglesia viva No soy muy buena vendedora Pero aquí en mi mano Tengo una joya Y esto es un material Para bendecir Bueno, de hecho Yo quiero que sepan Que nosotros usamos esto Para los retiros de nuevos Esto es una cosa Espectacular Aquí hay 21 temas Que todo tiene que ver Con sanidad Interior Del corazón De los niños Te quedan hoy Y mañana Porque los que Puedan comprar Esto Van a adquirir Un tesoro Para su propia vida Y para sus generaciones Yo te quiero motivar Para que hagas lo que sea Lo que sea Lo que sea Para conseguirlo hoy Comprarlo hoy Entre hoy y mañana Bueno ya hoy Porque mañana No estaremos aquí Estaremos en Villavo Pero Esto no se puede Devolver a Bogotá Yo no sé Cómo irá a pasar Porque hay 26 Cajas de herramientas Posiblemente Hay alguien que dice Pastora Yo le compro 15 Las dejamos aquí En la iglesia Para que la gente Las compre No sé cómo irá a pasar Realmente Pero sí te quiero decir Que al comprar Esta caja de herramientas Todas tus generaciones Serán bendecidas Y entonces Yo podré seguir Editando todo Material que tengo Detenido Y tú vas a ser Parte de ese sueño Amén Gracias Está con nosotros Conmigo Con ustedes El pastor Danilo Montes de Oca Y Y yo quiero Que tú pases Y saludes Después Él va a ministrar Junto conmigo Pero yo quiero Que pases Mi amor Y saludes A esta iglesia Linda Buenas noches Es un peligro Darle el Micrófono A un pastor Pero no No voy a No voy a Predicar Para mí Es un privilegio Estar acá Hemos pasado Bueno Ayer y hoy Hemos sido Muy bien Bendecidos Bien atendidos Buena comida También el colchón Bueno Ha sido Un tiempo Muy bonito Y le doy Gracias al señor Por estar acá Solamente Quiero decirles Que Es bonito Profetizar Yo creo En la palabra Profética Pero yo quiero Decirles Que los Únicos Que pueden hacer Que esa palabra Se active Son ustedes Ustedes pueden Pasar toda la vida Escuchando Palabra profética Y seguir siendo Los mismos Yo creo En la palabra Profética Yo no soy Tan emocionado No Yo soy Un poquito Yo no soy Emocional Pero creo En la palabra Profética Y creo Que Este tiempo Acá En este lugar Es corto Creo Creo que Ustedes no van A durar Mucho Tiempo Acá Porque El Espíritu Santo Va a hacer Que esos Huesos secos Ese valle De huesos secos Se convierte En un ejército Un ejército De personas Vivas Porque cuando El Espíritu Santo Sopla Sobre nosotros No podemos Seguir siendo Los mismos Pero Pero yo puedo Recibir mil Palabras Proféticas Pero si yo no La activo Yo no pongo En activación En movimiento Esa palabra No va a pasar Nada Y usted puede Decir Ah El profeta No fue Puntual No Fue certero No fue real No, no, no El profeta Da la palabra Y de ahí Para allá El que tiene Que activarla Ponerla en movimiento Soy yo Por ejemplo Yo tengo Una palabra Para ustedes Y termino acá Yo sentí En mi espíritu Que esta iglesia Tiene que comenzar A dimensionar Un ministerio Profético Y activarlo Hacia La parte Empresarial O sea Que Dios Quiere Levantar A esta iglesia Como una iglesia Empresarial Bueno Como que no Están Entendiendo Este Yo vi Muchos empresarios Cuando Esta niña Iba a decir Amén Si Esta niña Cuando esta mujer Hermosa y bella Estaba Y estaba Que se salía De los chiros No En bailando Yo vi A la pastora Y a la pastora Bailando Y yo dije Si vine A un pentecostal Dice Que carnales Pero Vuelvo a lo mío A lo que Dios Me dio Estoy seguro Estoy seguro Miren Cien por ciento Seguro Que Dios Quiere levantar Aquí En este lugar Empresarios Usted dice O piensa Yo con que comienzo Con nada Comience con la palabra Ejecute la palabra Active la palabra Comience con eso Y Dios le va a dar La materia prima Para Hacer que esa palabra Se haga realidad Yo estoy viendo Empresario acá Pero yo no sé Si usted cree Que usted es un empresario Pero yo lo estoy viendo Pastor De verdad Estoy viendo Empresario Usted puede comenzar Con un Con un negocio De empanada En la esquina Y puede convertir Ese negocio Ese chuso Como dicen En una fábrica Yo lo he visto Lo hemos visto Y en países Pobres En países Necesitados Vulnerables Es que Dios No se limita A la condición De la persona Ni de la familia Ni del pueblo Ni de la ciudad Ni de la nación Sencillamente Cuando Dios Da una palabra Él Quiere que tú Dejes el primer paso El segundo Te va a ayudar A darlo El tercero Te va a ayudar A darlo El cuarto Te va a ayudar A darlo Y cuando Te esté firme Caminando Sobre esa empresa Ya no vas a necesitar Que Dios te ayude Siempre va a estar Él ahí Porque necesitamos Que Él permanezca ahí Pero vas a caminar A correr A volar Como las águilas Solo Humanamente Pero con Dios No obviamente Entonces Yo quería compartirles eso Que Dios Quiere levantar Empresarios En esta iglesia Ah pero es que Hay una librería Y que importa Si Dios te dice Que hay una Que tú Vas a levantar Una librería Y la levántala Hay que la competencia Mejor que haya competencia Si vamos A levantar Una Una frutería Yo que sé Lo que va a hacer Pero yo lo único Que sé Que sé Que sé Que sé Que sé Que esta iglesia Se va a sostener Y va a lograr Todo lo que tiene En su corazón A través de sus pastores A través de ustedes Gracias por el entusiasmo A través de ustedes Ustedes van a sostener La visión de esta casa Ustedes van a hacer Que se construya El templo Ustedes van a hacer Que crezca El colegio Ahí está La materia prima Son ellos Diga soy yo Eso es de Dios Yo le estaba diciendo A Carolina Que las iglesias Son como sus pastores Entonces yo veía A Carolina Veía a la pastoresa Que mujeres Tan elegantes Y luego me puse A mirarla A ustedes Y todas son lindas Todas son elegantes Porque las iglesias Son como sus pastores Sus pastores Son empresarios Escuchen Escuchen Y si Dios Les dio pastores Empresarios Es porque Quiere hacer De cada familia De esta iglesia Una empresa Cada familia Y como decía Mi amado Tan sabiamente Esto es una palabra Profética Y la palabra Profética Es la alianza Entre el cielo Y la tierra La palabra Profética Es el cielo Roto Se abre Dios nos Desnuda Sus deseos Caen a la tierra En el corazón De una persona De fe De convicciones Y dicen Esto es lo que yo voy a hacer Esto fue lo que Dios Me dijo Y yo ni siquiera Sé como va a pasar Pero yo voy a empezar Con mi propia vida Voy a empezar Y de eso voy a hablar En esta noche Así que Tengo que decirles ¿Cuántos vinieron Al taller de padres? Levanten la mano Bueno Eso fue Impresionante Esta mañana Estuvimos Con los maestros Y también fue Impresionante Y en esta noche Yo estoy Aterrada Sorprendida Porque todas las canciones Que se cantaron En este tiempo Son mi predicación Todas Yo estaba así Yo decía Dios mío Pero ¿y qué? Esto como se llama Impresionante O sea Yo decía Te vas a dar cuenta Ahorita Y quiero empezar A mí me gusta mucho Ubicar a la iglesia En el momento Que estamos viviendo Porque el predicador Te voy a explicar Te voy a culturizar Un poco La URSS Es La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas La URSS Nació en el 1922 Y duró 15 años Viva Murió en 1991 Mentira 69 años Viva Como Organización De Repúblicas Socialistas Soviéticas Y Habían En la URSS Algunos Países De Europa Oriental Y del Norte De Asia Eran 15 Países Funcionando De una Manera Aparentemente Muy armoniosa Pero no era así Eso era un régimen Y Eso se acabó En 1991 Se cansaron Estos 15 países Del gobierno Autocrático ¿Cómo se llama? Dictatorial De todos los gobernantes De Rusia Que era el país Cabeza De esta Organización Pero la Convicción Del presidente Vladimir Putin Que es el que Hoy está Es que la URSS Tiene que Volver a Restaurarse Que esos 15 países Tienen que Volver a Unirse Y si Y si Le toca Matar A todos Los Ucranianos Se lo Va a Hacer Y me Impacta El poder De esto Escuche La palabra Que tú Vas a Aprender Hoy Me Impacta El poder De la Convicción Vladimir Putin Tiene la Convicción De que Él va a Poder Unir Los 15 Países Nuevamente De que Él Como Productor De gas A nivel Mundial Más Número Uno Él Va a Meterse A Ucrania Y va A Hacer Su Canal Su Gaso O ducto Para Poderle Vender Su Gas A todos Los Países De Europa Y Él Está Tan Convencido De eso Que No Le Importa Matar Familias Mujeres Niños A Él No Le Importa Dejar A Ucrania En La Inmunda ¿Por qué? Porque Tiene Una Convicción El Poder De Una Convicción Sea Buena O Sea Mala Te Lleva A Cumplir Un Propósito Miren La Convicción De Vladimir Putin Miren Lo Que Escribió Hace Unos Meses La Gente En Rusia Dice Que Aquellos Que No Se Arrepienten Del Colapso De La URS No Tienen Corazón Aquellos Que Lo Lamentan Pero No Hacen Nada No Tienen Cerebro Imagínate No Tienen Cerebro Un Ruso Que No Siente Dolor Porque La URS Se Acabó No Tiene Cerebro Mira Cómo Trata Su Pueblo El El Poder De Una Convicción Ahoritica Estábamos Cantando Sobre La Resurrección Sobre Resucitar Los Lázaros Yo me Fui en el Espíritu Al valle De los Huesos Secos Y sobre Ordenarle A ese Valle De huesos Secos Que tornen Vida Qué tan Importante Son Las Convicciones Y Quiero Decirte Que Así Como Vladimir Putin Tiene Convicción Zelensky También Tiene Convicción Que Es El Presidente De Ucrania Está Tan Convencido Que Putin No Podrá Vencerlos Que Está Ahí Enfrentando Un Pueblo Un Un Ejército Y sabes Por qué Putin No Ha Vencido Zelensky Ni A Ucrania Porque Zelensky Es Judío Y Tiene Al Dios De Los Judíos Y Dios Está Sobre Él Y Esto Va A Pasar Como David Y Goliat Deberíamos Desculturizarnos Un Poquito Más Y De Orar Por Ucrania Y De Todos Los Cultos De Esta Iglesia Y De Todas Las Iglesias Del Mundo Orar Para Que El Dios De Zelensky Que Es El Dios Nuestro Opere A Favor De Ese País Pero Ese No Es El Tema De Hoy Te Estoy Hablando Que Tanto Vladimir Putin Como Zelensky Cada Uno Tiene Una Convicción Y Cuando Usted Se Pone A Estudiar La Vida De Putin Usted Se Va A Dar Cuenta Que Las Convicciones De Ese Hombre Están En El Modo De Crianza Que La Convicción De Ese Hombre Tiene Que Ver Con El Papá Tirano Que El Tu Porque Uno Más Uno Son Dos Y Si Hay Una Mamá Tirana Y Un Papá Tirano Eso Da A Luz Un Monstruo Por Eso Es Que Nosotros Los Papás Debemos De Revisar Nuestras Convicciones Y Pensar Si Yo Me Levanto Todos Los Días A Producir Una Convicción Correcta En La Vida De Mis Hijos No Solamente Darles El Desayuno El Almuerzo La Comida La Ropa El Colegio El Carro La Moto El Teléfono De 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 Punta Pues De De Tecnología De Punta No Yo Yo Que Más Que Cualquier Cosa De Esas Es Que Lista De Convicciones Quiero Enseñarle A Mi Generación Quiero Que Sepas Hijo Que La Verdad Por Encima De Todo Quiero Que Seas Un Hombre De Verdad Y Así Te Toque Enfrentar Una Verdad Que Te Va A Traer Una Consecuencia Dura Yo Prefiero Que Diga La Verdad Imagínate Enseñar Esa Convicción La Verdad Por Encima De Todo Por Dinero Tú Nunca Vas A Hacer Nada Equívoco Imagínate Enseñar Esa Convicción La Pregunta Del Millón Es Tú Has Hecho La Lista De Convicciones Que Quieres Transmitir A Tu Generación Tiene Que Haber Una Lista Tiene Que Haber Una Lista Porque Putin Es El Resultado De Las Convicciones Que Sus Padres Pusieron En Él Zelensky Es El Fruto De Las Convicciones Que Sus Padres Pusieron En Él ¿Qué Es Una Convicción Y Usted Va A Decir La Palabra La Pastora No Ha Referido Versículo Bíblico No Yo No Yo Soy Una Yo No Soy Una Predicadora Cuadriculada De Que Y Vamos A Leer La Biblia No Espere Tranquilo Tranquilo Lo Estoy Culturizando Siéntase Bendecido Que No Soy Una Predicadora Evangélica Lo 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 Sé Lo Sé Sé Una Convicción No He Saludado A La Gente De Las Redes Sociales Mis Queridos Buenas Noches Pongan Mucha Atención Porque Lo Que Viene Ahora Va A Cambiar Todo El Resto De Tu Vida Bienvenidos Y No Se Quiten Porque Cada Vez Se Pondrá Mejor Una Convicción No Es Una Mera Creencia Que Sostenemos Una Convicción Es Una Creencia Que Nos Sostiene No Es Lo Que Sostiene Es Lo Que Te Sostiene Es Diferente Es Una Creencia En la Cual Estamos Absolutamente Convencido De Para La Transformación De Nuestra Vida Para El Cumplimiento De Los Propósitos De Dios En Nosotros Para El Cambio Total De Nuestra Familia Para La Conquista De Nuestros Sueños Una Persona Que No Tiene Convicciones Jamás Tendrá Sueños Porque Antes De El Sueño Y La Meta Tiene Que Estar La Convicción Si Tú Tienes Un Gran Sueño Y No Tienes Convicciones Ese Sueño No Tiene Una Pata Donde Sostener Ese Sueño Como Que Las Convicciones Son Lo Que Sostiene Toda Tu Vida Nosotros No Sabríamos Quienes Somos Si No Fuera Por Nuestras Convicciones O sea Cuando Yo Digo Que Soy Hija De Dios Es Porque Yo Creo Que Jesús Murió En La Cruz Rompió El Velo Quitó La Condenación Me Acercó Al Padre Me Reconcilió Con Él Yo Tengo La Convicción De Que Jesús Está A La Diestra Del Padre Pero También Tengo La Convicción De Que Está Dentro De Mí Que Está En Mí Por Mí Tú Sabes Que Hay Mucha Gente Que En Estas Celebraciones De Semana Santa Lo Ven A El Crucificado Y Lloran Y Se La Ceran Y Señor Todo Lo Que Viviste Y Lo Tienen A 365 Días Viendo Lo Crucificado No Lo Pueden Ver Resucitado La Convicción De La Resurrección No Está En Mucha Gente Y Es Por La Resurrección De Cristo Que Somos Libres Es Por La Resurrección De Cristo Que Tenemos Un Evangelio De Poder Con Manifestaciones De Poder Es Por La Resurrección De Cristo Que Vencemos Principados Y Potestades Es Por La Resurrección De Cristo Que Ya No Estamos Muertos Sino Que Resucitamos Juntamente Con Él Así Que No Me Puedo Quedar En La Muerte De Cristo Lacerándome Llorándome Porque Jesús Murió Por Por Me Gusto Tanto La Canción De La Resurrección Me La Tienes Que Mandar Yo Quiero Enseñarla En Mi Iglesia Niña La Convicción Es Absolutamente Importante En La Vida De Un Joven Que Está En Tiempo De Definición De Destino Nuestros Jóvenes Salían A La Calle Y El Mundo Está Atestado De Unas Ideas Estúpidas Humanismo Relativismo No Hay Verdad Absoluta Todo Es Relativo Y En Menos De Un Semestre Con El Primer Semestre De La Universidad Le Cambian Los Muñecos A Nuestros Jóvenes De La Iglesia Porque Nos Dedicamos A Pasarlas Chévere Con Ellos A Tener Unos Programas Que Les Guste A Ellos Y Que Sean Chéveres Para Ellos Pero No Hubo El Trabajo De Establecer Convicciones Y Lo Que Más Necesitan Nuestros Jóvenes Es Ser Asentados En Convicciones Eternas Que Que Construcción Se Sostiene Si No Hay Una Estructura Ninguna El Pastor Hace Unos Trabajos En Ornamentación Divinos Pero Si Él Hace Una Puerta Y Esa Puerta No Tiene Unos Chazos Poderosos Profundos Por Más Bonita Que Sea La Puerta La Puerta Se Va A Caer Que Esos Que Construcción Se Sostiene Sin Estructura La La Estructura Es Lo Invisible Que Sostiene Lo Visible Y Así Son Las Convicciones Mi Querido Papá Lo Invisible Tiene Que Sostener Lo Visible Lo Dice Colosenses En Él Habita La La Plenitud De La Deidad Y En Él Estamos Completos Y Él Sostiene Todo Todo Él Sostiene Todo Y Una De Las Columnas Más Fuertes Y Una De Las Convicciones Más Fuertes Que Debe Tener Un Niño Un Joven Es Que Jesucristo Resucitó Si a ti Te roban Esa Convicción Te dejaron Desnudo Si tú Llegas A dudar De que Jesucristo Es el Hijo De Dios Te robaron Todo Si tú Llegas A dudar De la Resurrección De Cristo Porque hay Miles Y ahora El Internet Mira El Internet Da para Todo Y te Pones A leer Más Los Artículos Estúpidos Del Internet Que La Biblia Yo le Digo A la Gente De Mi Iglesia Cuando Tú Quieras Buscar Algo En El Internet Por Lo Menos Pide Un Consejo Pregúntame Cual Puente Porque Hay Cosas Que Salen Acerca De La Resurrección De Cristo Que Es Triste Y Es Triste Saber Que Las Herejías Más Grandes Salen De Gente De Iglesias Increíble Porque En Algún Momento Dejaron De Leer La Biblia Como Se Tiene Que Leer Y Empezaron A Buscar Y A Tener Comezón De Oír Para Para Empezar A Poner Al Pueblo A Pensar En Cosas Renovadas Y Diferentes Nosotros Estamos Llamados A Vivir Bajo El Poder De La Resurrección Pero Si No Tienes La Convicción De Que Jesucristo Resucitó Esa Manifestación De Ese Poder No Se Va A Dar En Tu Vida Mientras Mientras Que Tú Ministrabas Con Tanta Unción Yo Empecé A Declarar Que Los Lázaros Cercanos A Mí Están Hoy Resucitando Mientras Yo Me Dedico A Dios Porque Cuando Tú Te Dedicas A Dios Dios Se Dedica A Ti Y Yo Tuve Afirme No Sé Cómo Explicar La Convicción De Que Cuando Yo Llegué A Casa Y Me Acerque A Los Míos Estarán Resucitados Porque Si Tú Cantas Hermoso Danza Sobre La Resurrección Y Luego Dices No Es Que Él Es Duro Él Es Duro Pastora Yo Le He Hablado Entonces No Cantes Porque Tú Sigues Diciendo Que Es Duro No Hay Coherencia Tus Convicciones Cambian Tu Forma De Hablar De Pensar De Sentir De Relacionarte Tus Convicciones Cambian La Forma En Que Tú Tratas A Ese Que Está Muerto Recibió Hoy Tanto De Ti No Está Muerto Está Durmiendo Solo Duerme Talita Cumi No No Tienes Idea Cuanto Dios Me Ha Bendecido En Este Lugar Ustedes No Alcanzan A Imaginar El Tipo De Iglesia En La Que Están Creo 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 No Dimensiona Lo Que Dios Va A Ser Aquí Ayer Le Dije Al Pastor Yo Siento En Mi Espíritu Que El Cielo Va Desatar Una Catarata De Bendición Para Esta Casa Y Yo Estuve En Las Cataratas Del Niágara Allá En Canadá Y Yo Le Dije Pastor Yo Quiero Ir A Ese Barquito Yo Quiero Estar Debajo De Las Cataratas Porque El Barquito Se Mete Al Frente Y Luego Pasa Por Un Lado Y Se Va De 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 La Catarata Hay Un Hueco Y Estar Debajo De Una Catarata Es Una Cosa Impresionante Saber Que Hay Miles Y Miles De Metros Cúbicos De Agua Cayendo Encima De Ti Que No Te Tocan Pero Que Tú Sientes Todo El Poder De 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 Agua Y Yo Dije ¿Cómo Es Que Este Barco No Se Hunde Y Me Dijo Porque Tiene Está Hecho Con Una Ciencia Náutica Tan Impresionante Esta Ciencia Está Está Hecho Tan Impresionantemente Bien Que Solo Se Mueve Pero No Se Puede Hundir Y Las Convicciones Te Hacen Enfrentar Cualquier Situación Te Moverás Pero No Te Hundirás Pero Si No Hay Convicciones Cualquier Lluvia Te Derriba Cualquier Chorrito Te Acaba Pero Tú Estás Diseñado Para Soportar Cataratas Lo Voy A Volver A Decir Tú Estás Diseñado Para Soportar Cataratas La La Palabra Convicción Está En La Biblia Cuando Tú Lees Hebreos Once Es El Capítulo De Las Convicciones De La Fe Los Eruditos Bíblicos Le Llaman La Galería De Los Famosos De La Fe Y yo Diría La Galería De Los Convencidos La Galería De Las Personas Que No Entregaron Su Fe Ni Sus Convicciones Y Siguieron Caminando Por Encima De Todo Y Lo Que Viene Sobre Esta Casa Es Tan Pero Tan Poderoso Que Necesitan Niños Llenos De Fe Jóvenes Llenos De Fe Parejas Llenas De Fe Familias Llenas De Fe Convicciones Tan Claras Que Tú Puedes Ver Que Están El Mundo Se Está Acabando Y Tú Dices No Dios Me Dijo Que El Mundo No Se Acaba Y Yo Sigo Caminando Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Con Mira La Palabra La Palabra En Mención Es Pues Drapé La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Ve O Sea Las Más Grandes Convicciones No Tienen Que Ver Con Nada Tangible Tienen Que Ver Con Porque 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 Convicción Está Basada En Lo Que No Se Ve La Convicción De Lo Que No Se Ve Como Le Puedo Yo Enseñar A Esta Niña Que Es Tan Chiquita Algo Que Ella No Ve Yo Recuerdo Una Vez Que Se Fue La Luz Y Justo Ese Día En El Devocional Le Habíamos Dicho Nuestros Hijos Dios Es Y Donde Está Dios No Hay Tineblas Y Dios No Ama Las Tineblas Y Justo Esta Noche Se Fue La Luz Y Duró Mucho Tiempo Y Se Me Acerca Nata Y Me Dice Mami Tenía Como Se Hice O Siete Años Y Si Dios Es Luz Porque Estamos En Tineblas Yo Voy A Orar Para Que Venga La Luz Y Dijo Yo Yo Voy A Orar Y Cuando Cuente Tres Mi Dios Tú Harás Que Llegué La Luz Y Yo Porque Los Niños Son Esponjas Todo Lo Que Tú Le Enseñes Lo Creen La Prueba De Fe No Era Para Mi Hija Creía Que Iba A Venir La Luz Cuando Ella Orara Fui Yo La Que Entré En Prueba Y Si No Llega Y Si No Pasa Y Si No Y Ella Dijo Señor Tú Eres Luz A Ti No Te Gustan Las Tinieblas Yo Te Pido Por Favor En El Nombre De Jesús Que Llegué La Luz Y Cuando Cuente Tres La Luz Tiene Que Llegar Y Yo Si Señor Y Por Dentro Dios Mío Uno Dos Y Tres Tum Apareció La Luz Y Ella Se Para Frente A Mí Me Dice Ma Tú No Creías Que Iba A Venir La Luz Cierto Y Me Dí Cuenta Que Ella Era Una Gigante De Fe Por Eso es La Hija De La Fe Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Ve Mire Que La Fe Y La Palabra Identidad Van De La Man Nadie Tiene Una Identidad Correcta Si No Tiene Una Fe Correcta Quien Tiene Su Fe Desviada Quien No Tiene La Fe Puesta En El Dios Que Hizo El Cielo Y La Tierra En El Jesús Resucitado Siempre Va A Tener Problemas De Identidad Por Por eso Por eso Tu tarea Más Importante Es Anclar A tus Hijos En La Convicción De Que Dios Es Real Que El Dios De La Biblia Es Genuino Es Real Es Auténtico Y tu Tarea No Es Predicar Tu Tarea Es Manifestar El Poder De Dios En Tu Vida Más Que Predicar Identidad Y Fe Van De La Mano David Y Miren Lo Que Sigue Diciendo Hebreos Dos Dice Porque Por La Fe Nosotros Entendemos Que Todo Fue Hecho Espérate A ver Yo lo Leo Aquí En Mi Biblia Ay Dice Que No Tengo Conexión De Internet Pero Si Tengo Conexión De Internet Ok Mire Como Lo Dice Miren Esto La Fe Demuestra La Realidad De Lo Que Esperamos Es La Evidencia De Las Cosas Que No Podemos Ver Por La Fe La Gente De Antaño Gozo De Una Buena Reputación Ahora Mira Lo Que Dice El Versículo Dos Por La Fe Entendemos Que Todo El Universo Fue Formado Por Orden De Dios De Modo Que Lo Que Ahora Vemos No Vino De Cosas Visibles Escúchame Esto Que Te Voy A Decir Si El Sistema Educativo Corrompido Por Las Filosofías Humanas Le Enseña Tu Hijo Que Dios No Es Creador Que El Génesis Uno Es Una Mentira Si El Sistema Corrupto Le Enseña Tu Hijo Que Él Es Descendiente Del Mono Que Todo Lo Que Tu Hijo Ve Es El Producto Del Big Van Que Federico Engels Tenía La Razón Cuando Habló De La Evolución Si Este Versículo Dos Es Removido De Nuestro Hijo Si Los Niños No Pueden Creer Que La Tierra Fue Hecha Por Dios Jamás Creerán Que Jesús Es El Hijo De Dios Imagínate Lo Importante Que Es Enseñar Génesis Uno Y Hablar De Que Dios Es El Principio Es El Alfa Y El Omega Y Que Antes De Él No Hay Nadie Más Que Dios Tiene El Poder Para Con Solo Su Voz Hacer Las Montañas Los Mares Los Ríos Porque Él Es Todopoderoso Casi Que El Versículo Está Diciendo Cuida A Tu Generación De Que Le Remuevan Génesis Uno Cuida Tu Generación De Que Lo Convenzan De Que Dios No Estaba En La Creación De Que Ellos Son El Producto De Una Organización De Miles Y De Millones De Años Que Se Fue Acomodando Por Si Sola Si Le Remueven A Tu Hijo Génesis Uno Mateo Marcos Lucas Y Juan Están Borrados De Una Esta Mañana Tuve Una Experiencia Aquí Con Los Maestros Sabes Cuando Se Soltó La Gloria De Dios Esta Mañana Cuando Empecé A Leer El Salmo 139 Se Acabaron Mis Palabras Y Empezó Dios A Hablar De Una Manera Directa Tú No Eres El Producto De La Equivocación De Tu Papá No Eres El Producto De La Equivocación De Tu Mamá Yo Soy El Que Te Anhelé Tú Eres El Producto De Mi Reflexión Profunda Yo Te Deseé Yo Te Planeé Yo Soy Dios De Propósito Y Ahí Se Rompió Algo ¿Sabes Qué Pasó? Llegó Génesis Uno A La La Y Empezaron A Llorar Y A Dejar De Pensar Yo Soy Un Estorbo Mi Mamá Siempre Me Dijo Que Nunca Me Había Querido Que No Me Deseó Alguien Dijo Ya No Me Importa Que Mi Papá No Me Haya Deseado Ahora Hoy Me Encontré Con Mi Verdadero Padre Génesis Uno Ya Conozco Mi Origen Ya Conozco Quien Me Deseo Ya Conozco Quien Me Hizo Escúcheme Esto Ese Capítulo Once De Hebreos Habla De Gente Que Tuvo Convicciones Que No Negociaron Una Buena Convicción No Se Negocia Usted Tiene La Convicción De Que El Soborno No Es De Dios Y Se Le Fue La Luz Usted No Pagó La Luz Usted No Pague Para Que Le Coloquen La Luz Usted No Soborne Al Señor Para Que Le Coloquen La Luz Porque Si Usted No Es Capaz De Vencer La Tentación Al Soborno Usted Nunca Le Va Enseñar A Sus Hijos Que Es No Robar Porque Con Tan Pequena Situación Te Dejaste Convencer Y Por No Pagar Treinta Mil Pesos Más Sobornaste Con Que Autoridad Tú Le Puedes Decir A Tu Hijo No Sobornes O No Robes Mira Tan Importantes Que Son Las Convicciones Que Pasa Cuando Una Persona Tiene Convicciones Basadas En La Palabra Tiene Una Vida De Éxito Y Yo No Te Enmarco El Éxito Como Si No Tuviera Problemas Jesús Fue Un Hombre De Convicciones Y Terminó Crucio Lucificado Pablo Fue Un Hombre De Convicciones Y Para Los Que Estudian Un Poquito La Vida De Pablo Saben Que Pablo Murió Acerrado Por La Mitad Esa Fue La Muerte De Pablo Del Apóstol Pablo Yo No Te Estoy Diciendo Que Lo No Te Estoy Diciendo Que Una Persona vivir contigo y otros me dicen, pero mira yo contigo no quiero nada en la vida hablan de nosotros nos critican, nos injurian si nos ponemos un anillito dicen ahí están los diezmos de la iglesia y si por casualidad tú sabes que fuimos de vacaciones con la familia como que tampoco ni tenemos esos privilegios porque somos los pastores y de donde sacaron tanta plata para irse a la piscinita de allí sabes que nos sostiene a nosotros en nuestro llamado la convicción la convicción si tú necesitas cosas físicas y cosas bonitas y gratificantes para estar convencido tú no sabes nada de fe nada de fe una convicción en la vida de un ser humano te hace caminar contra la corriente te hace ser resiliente te hace ser perdonador te hace ser amoroso una convicción te hace ser como Jesús las convicciones en Dios en la palabra en los mandamientos tú sabes que cuando yo leo la Biblia yo encuentro dos cosas encuentro el mandamiento y encuentro la promesa cuando tú leas la Biblia siempre tienes que decir a donde está el mandamiento en este capítulo y luego a donde está la promesa mandamiento y promesa afirman convicciones Dios no necesita mandamiento porque porque eres santo y que son los mandamientos son las reglas de Dios para que tú seas santo el que vive en los mandamientos automáticamente asume el carácter de Dios y para que yo obedezca los mandamientos necesito convicción convicción de que de que el que me está mandando estos mandamientos valga la redundancia estos estatutos estos decretos estas ordenanzas es santo es amoroso es perdonador es omnisciente es omnipresente conoce mi futuro Él no se equivoca Él tiene lo mejor para mí vale la pena que yo le obedezca y cuando me encuentro con las promesas las promesas aumentan mi fe y sabes que hacen las promesas potencializan mis convicciones y saben que hacen las promesas me vuelven gigante necesitas encontrar mandamientos y necesitas encontrar promesas cada vez que lees la Biblia si tú lees la Biblia y no tomas decisiones nunca afirmaste tus convicciones sabes cuando las convicciones se afirman cuando tú obedeces en medio de la tormenta no sé cómo decírtelo obedecer cuando todo está bien es fácil amar cuando todos me aman es fácil pero cuando yo tengo que obedecer por convicción eso trae tanta identidad yo nunca oro por necesidad yo oro por identidad el que ora por identidad siempre tiene la convicción al frente el que ora por necesidad siempre tiene la dificultad al frente no sé si entendiste como que te deje grogling si tú oras por necesidad es porque esa necesidad te gobierna si tú oras por convicción y por identidad es porque sabes que aunque todo se esté derribando frente a ti Dios va a hacer algo porque eres hijo de Dios porque tienes un papá que te ama y sabe lo que mejor tú necesitas mira que tan importante es la convicción de que yo soy hijo de Dios algún día voy a predicar cómo salir del síndrome de la orfandad porque las iglesias están llenas de personas que dicen yo soy hijo de Dios pero se comportan como huérfanos pero una persona que tiene la convicción de que es hijo y de que tiene un papá hace lo que hizo el hijo pródigo yo iré a la casa de mi padre y yo le diré que no soy digno es que yo sé que él me va a amar yo sé que él me va a recibir eso es lo que está diciendo déjeme déjeme especular un poco yo sé que mi papá no me va a rechazar él no me va a dar una patada él no me va a recordar todo lo malo que yo hice no yo sé que mi papá me va a dar una oportunidad qué convicción tan impresionante sabes que lo que llevó al hijo pródigo a la casa de su padre no fue la necesidad fue la convicción de quién era su papá fue la convicción yo no sé por lo que tú estás viviendo pero yo en el nombre de Jesucristo afirmo tus convicciones y te digo lo que viene es mejor que todo lo que tú has dejado atrás el Señor está contigo como poderoso gigante qué tan importante es eso David tienes que hacer una lista de convicciones y si el año tiene 52 semanas tú tienes que decir las 52 convicciones que marcarán la vida de los niños del colegio y en cada devocional traeré una convicción nueva para cada uno de estos niños tu tarea es convencer a este niño de quien es tu Dios nunca te vas a apartar sabes yo veo en ti un ministerio poderoso yo veo en ti un hombre con gracia y con éxito veo en ti un hombre de convicciones tan fuertes que nadie te podrá sacar del trono de Dios donde él te puso a través de Jesús mírame bien lo que te estoy diciendo así como un día profeticé sobre tu pastor cuando él tenía solo 12 años hoy profetizo sobre ti hombre poderoso serás el mejor estudiante serás cabeza y no cola muchos querrán ser como tú y no podrán el brillo que Dios te da es para llevar a miles a los pies de Cristo serás un evangelista poderoso el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte ese será tu versículo detrás de ti miles vendrán serás próspero harás empresa tendrás muchos 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 empleados muchos y todos te amará por la justicia de Dios en ti no serás injusto con ninguno y tu evangelismo no será en los púlpitos será con las multitudes porque serás líder social líder social y quiero que le preguntes a David qué significa eso para que puedas entender cuando termine este culto vuelves a escuchar escribes esta palabra profética y todas las mañanas la repites diez tareas diarias para llegar a eso tú vas a ser como Manoa cuando el Señor le dijo tu hijo será guerrero será varón se llamará Sansón comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos y él le dijo Señor y qué tengo que hacer yo cómo se comporta el papá de un guerrero tú le vas a preguntar cómo se comporta el papá de un líder social cómo se comporta el papá de un evangelista cómo se comporta el papá de uno lo que tiene en su mano el poder para llevar multitudes a tus pies como Señor y el Señor te dirá lo que tienes que hacer convicción en estos días Natalia me dijo mamá ahora entiendo porque soy la hija de la fe está convencida de que es la hija de la fe si hay algo que te da convicción para tu familia es preguntarle a Dios cuál es el nombre de mi familia no es el apellido Gómez Sánchez no sabes que Dios tiene un nombre para tu familia el nombre para la familia de ustedes es ustedes son familia nación tocarán las siete esferas de la sociedad vida espiritual salud educación artes comunicaciones política 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 ese es el nombre de ellos yo creo firmemente que mi nombre el nombre de mi familia es familia adoración mis hijas mis hijas cantan adoran danzan familia empresarial familia evangelística familia artes cuál es el nombre de tu familia porque no tendrás tu convicción completa hasta que no conozcas tu identidad tu identidad va a empezar a construir convicción el señor siempre cogía a la gente y decía tú creías que eras estéril sacarías pero yo te digo nunca fuiste estéril ahora yo te voy a dar un hijo en tu vejez abrirá camino al salvador se llamará Juan el bautista él tendrá el poder para anunciar a Jesús y ahí en ese momento Zacarías supo cuál era el nombre de su familia era una familia profética por eso después en Lucas 2 está María José Zacarías como el profeta presentando a Jesús y qué tú vas a seguir caminando sobre la tierra sin preguntarle al Señor quién eres tú y quién es tu familia cómo traerá las convicciones cómo edificarás convicciones si no sabes quién eres mi pastor me dijo tres meses después de que me convertí Dios me dijo que tú vas a bendecir niños y yo dije no, no, no ese Dios no es el mío a mí no me gustan los niños no me gustan los niños no me gustan los niños yo tenía una sobrina que su profesión era orinarse encima de mi cama y yo decía no, no niño no, no, no pero Dios usa a mi pastor y me dice tú vas a ser apóstol de niños eso ni siquiera se conoce en el algor cristiano un apóstol de niños y yo negada rotundamente a mí no me gustan los niños si quiere le arreglo la oficina le lavo los baños pastor déjeme trabajar con jóvenes pero niños no pero un día llega una mujer americana él hace un curso de maestro de escuela dominical y me ruega me suplica me motiva de todas las maneras y yo digo le dije pastor yo voy a ir al curso pero se va a dar cuenta que no no yo no y de pronto acuérdate que yo estoy saliendo de 15 años y medio de rechazo total yo fui una bola de rechazo y la gringuita da una palabra tremenda y yo atrás me prestas esa silla pastor así yo estaba atrás así con la cola puesta en la punta de la silla que se acabe que se acabe esto ahora como cuando tú le hablas al adolescente y está con aquel desdeno y tú le dices siéntese bien que le estoy hablando y el muchacho empieza a hacer así suavecito y se sienta y vuelve y se desliza toda la conferencia fue así y de pronto la gringuita dice por favor traer a la rubia que está atrás y yo me cojo de la silla y me acomodo digo yo no hice nada yo no hice nada yo no hice nada yo estoy sana yo estoy sana a lo bien yo no hice nada yo estoy sana yo estoy sana yo no hice nada y la gringuita con todo el amor por favor traer si la rubia si si la que está atrás atrás traer 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 y se me acerca un diácono y me dice ella te va a amar ella no te va a juzgar que diácono tan sabio tranquila ella te va a bendecir y yo con los dientes y ella dice te veo en una montaña verde en la punta de la esa fue mi primera palabra profética pastor te veo en la punta de una montaña y yo te veo en la punta y yo veo como niños empiezan a venir a ti del oriente del occidente del norte y del sur y niños reciben a Jesús y tienen experiencias muy fuertes con Dios por el evangelio que tú predicas y yo te veo que en un mismo lapso de tiempo estarás en el polo norte y estarás en el sur porque yo cuento esto porque lo que para ti es hoy para Dios fue ayer lo que no ha pasado en tu vida para Dios es pasado ya Dios lo escribió lo planeó lo deseó y está a punto de soltarlo si tú tienes convicción lo que detiene que eso pase es tu convicción de quien es Dios lo que detiene que el sueño y los propósitos de Dios pasen en tu vida es tu falta de convicción porque cuando Jesús entró a un pueblo Él se paró en el pueblo y dijo aquí nadie cree en mí se sacudió y se fue y Dios no quiere sacudirse frente a ti Dios está esperando que tú creas que tú creas que tú creas que tú creas que Él es Dios que Él es el Señor de tu vida y va más allá de cantar emocionalmente en la iglesia creer no es solamente cantar emocionalmente en la iglesia creer es vencer el sueño y levantarse a las 5 de la mañana porque si tú cantas emocionalmente en la iglesia pero no tienes una vida de intimidad no tiene nada que tú cantes emocionalmente en la iglesia la convicción es el producto de la intimidad tan fácil como eso cuanto más se intimes con Él y más lo conozcas más te convencerás de que lo que estás viviendo no es de Él y de que viene una nueva página en tu vida de que viene un nuevo comienzo y lo siento y lo siento y lo siento para esta iglesia viene un nuevo comienzo Un nuevo comienzo, viene un nuevo comienzo, viene un nuevo comienzo La lluvia pasará y vendrá la primavera y verás las flores florecer, verás los Campos llenos de cosechas, la lluvia y la nieve pasarán, eso no se detiene, eso se acaba Y viene la buena temporada, la nueva temporada Escúchame, por la fe, ay es que me gusta tanto Ese capítulo, porque dice, por la fe Abraham presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, Abel perdón, Abel presentó una ofrenda aceptable mejor que la de Caín Por la fe, Enoch ascendió al cielo sin morir ¿Sabes que yo le he pedido eso al Señor? Yo le digo, ay Señor, yo quisiera que viniera el arrebatamiento, yo quiero experimentar el arrebatamiento ¿Sabes que todo este cuerpo lleno de tantas comorbilidades que me duele aquí? Y de un momento a otro fuera transformado en un cuerpo glorioso y purundún, en segundos ya estoy con el Señor Danilo siempre habla de eso en la muerte, él dice, la muerte es el momento más hermoso Lo más hermoso que un ser humano pueda experimentar es la muerte Y lo que para nosotros nos parece duro, difícil, triste Para un buen cristiano la muerte, tú te imaginas que tú cierras tus ojos y en segundos estás frente al trono de Dios Wow, él siempre lo dice y dice, eso es lo mejor que le puede pasar al cristiano Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a la muerte si es, es como meterme en un avión y llegar en segundos al trono Yo vi morir a mami con mi manita pegada a la de ella, mirando el oxímetro, en qué momento te vas Y nos dieron un cuarto enorme y estaban hijos, yernos, nueras, nietos, lo único que no estaban, bueno habían dos bisnietos allí Y todos empezaron a gritarle, vete guerrera, eres lo mejor, vete, vete, vete con tu Dios, eres lo más maravillosa, te amamos Eso fue una muerte tan hermosa Y sus exequias se llamaron la fiesta de la vida Te invitamos a la fiesta de la vida donde vamos a celebrar Que Lilia Rueda de Jaimes hoy goza de la gloria de Dios Porque la forma como tú ves la muerte habla de tus convicciones Y yo no te estoy diciendo que no llores si alguien se murió, tienes todo el derecho a llorar Pero tienes que estar convencido de que esto fue un adiós, fue un hasta luego, no un adiós Porque si esa persona aceptó a Jesús y tú tienes a Jesús, te vas a encontrar con Él A veces hablamos con Danilo de eso y decimos Ay no, lo único que no me gusta es que en el cielo no hay casamientos Y yo lo voy a ver como un ángel, hola angelito Danilo Y él me va a decir, hola, ¿cómo estás? Ya no, ya Danilo no va a ser la, después de Dios la persona más importante en mi vida Ya Danilo y yo estaremos al mismo nivel con el mismo Dios, con el mismo amor, con la misma plenitud, con la misma gracia O sea, completamente llenos y perfectos en Él Qué lindo eso Pero si tu convicción no es clara acerca de la muerte Tú alargas el tiempo del luto, del duelo Y yo que he estudiado sobre el duelo Yo digo, el duelo en la vida de un cristiano Tiene que ser totalmente diferente al duelo de la vida de una persona sin Dios Porque el duelo en la vida de un cristiano Tiene que estar lleno de convicciones O sea, tus convicciones traspasan todo lo que tú crees Lo que haces, tu pasado, tu presente, tu futuro La forma como ves la muerte, la forma como ves la vida La forma como ves los nacimientos La forma como ves la enfermedad La forma como ves los problemas Si tú tienes convicción de que Jesús es el Hijo de Dios De que Dios lo levantó de los muertos De que Él venció a la muerte y a sus potestades Si tú tienes convicción en Colosenses 2, 14 y 15 Que dice, Él exhibió a los principados y a las potestades Y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario Si tú tienes esa convicción Tú dices, yo por qué estoy tan desesperado Una persona con convicciones no se deja abrazar por la preocupación No se deja abrazar por la ansiedad No se deja abrazar por la angustia Una persona con convicciones fuertes, no Aunque la depresión golpee a su puerta mil veces Una persona con convicción sabe que Dios está dentro de ella De que su mente es la mente de Cristo De que Él es templo del Espíritu Santo Imagínate, es tan importante el poder de una convicción Entonces podemos tener convicciones malas Que nos llevan al infortunio O podemos tener las convicciones correctas que nacen en Dios ¿Cuándo tú sabes que una convicción es correcta? Cuando nace en Dios O sea, no hay convicciones grises O son buenas o son malas Nosotros los cristianos no conocemos el gris No somos medias cintas Las únicas convicciones que rigen mi vida Están en Dios Están en su palabra ¿Qué vas a hacer con tu generación? ¿Qué vas a hacer con tu generación? Y ahí en ese capítulo Habla de Abel Habla de Enoch Habla de Noé Habla de Abraham Y le dedica muchos versículos de este capítulo A la fe, a las convicciones de Abraham Obedeció a Dios cuando Dios lo llamó Para que dejara su tierra Y su parentela Y la casa de su padre ¿Qué tal la convicción? Usted sabe cómo era Ur de los Caldeos Era la única ciudad en esa época Que tenía alcantarillado Era dedo parado Ur Y el Señor le dice Sal de Ur y vete a vivir al desierto Donde están las serpientes Los escorpiones Y nos dice la Biblia que Abraham le dijo Pero cómo me voy a mantener Y pero cómo es Yo voy a vivir ¿Sabes qué llevó Abraham al desierto? La convicción de que el que le había hablado Tenía toda su vida en control El Señor nos dijo Váyanse por un tiempo a Puerto Rico Y yo dije no, no, no Cuando el Señor me dio la idea Nos dio la idea Yo dije no, no, no Esto no es Dios Esto es mi amiga Que me ama mucho Y me quiere allá en Puerto Rico En menos de cuatro meses Rentamos casa Ofrendamos todo lo que teníamos en la casa Vendimos lo que pudimos Y como dos adolescentes De 20 y 22 años No fuimos a vivir a Puerto Rico A empezar una nueva vida A la edad de 60 años ¿Tú crees que eso es fácil? No Pero ¿Quién no lo dijo? Dios Y cuando Dios habla ¿Sabes qué pasa mi amor? Dios cumple Vivimos seis meses Relax, relax Viviendo de las mieles Del cielo Atendidos como reyes En una casa hermosa Amigos que nos cuidaron Nos bendijeron Y el Señor todo el tiempo Nos decía Y hoy aquí a través de Algunos de ustedes Me lo volvió a decir Es que quien los pensionó A ustedes fue Dios Y las pensiones Que Dios da son Pero no son ni pared O sea Lo que el mundo te quiere Si tú estás Si tú estás confiando En los hombres Y en cómo te vas a sostener Por una pinche Pensión Tú no tienes convicciones Reales A ti el que te sostiene Es Dios Y tú no puedes vivir Con ochocientos mil pesos De pensión Porque tú eres hijo De un rey Y tú vas a vivir Mejor que hace cinco años Que hace diez años Que hace quince años Porque el Señor Es tu sostenedor El Señor es todo En tu vida Convicciones Convicciones Ese es el mío Convicciones Abraham Esperaba con confianza Unas ciudades Cimientos eternos Luego habla de Sara Y dice Sara pudo tener un hijo A pesar de ser estéril Y demasiado anciana ¿Usted se imagina Esa noche? ¿Usted se puede imaginar Abraham de cien Y Sara de noventa Y Abraham Oiga mi hijita A la tienda A la tienda Ponte el baby doll De piel de camello ¿Sabes por qué Abraham Tuvo sexo con Sara? Por convicción Créemelo Tuvo que haber tenido Mucha convicción De que esa noche Se iba a desarraigar De las entrañas El único óvulo Que quedaba vivo Yo soy impactada Por ese acto Un viejito de cien Y una mujer de noventa Que hoy día Pudiéramos decir Que están sinvergüenzas Porque si un viejito De ochenta años Habla de que quiere Tener sexo Le dicen que no sea Sinvergüenza Y eso no es verdad Deja de estarle juzgando La vida sexual A los ancianos Eso no está bien Y a Dios no le agrada Tienen todo el derecho Y por si No sabes mucho del tema Te voy a culturizar Los hombres Tienen una fábrica Aquí Colgante Ellos van a trabajar Con la fábrica Ellos producen espermas Escúchame Hasta el día Que se mueren Por eso es que Tienen vida sexual Hasta el último día Si quieren Y si tienen Una esposa Que los ama La mujer no La mujer es una Bodega Que almacena Cierto número De espermas Digo de óvulos Y el día Que se acaban Los óvulos De esa bodega Porque nacimos Con un número De óvulos Exacto Exacto Y cuando llega La menopausia Nos está diciendo El organismo Se acabaron Y saben Que los óvulos Dentro de ti Te dan vitalidad Cuando se acaban Los óvulos La mujer se empieza A envejecer Súper rápido Se le fue la vida Mujeres Que son Somos Como Bodegas Que almacenamos Óvulos Hombres Fábricas De espermas Que tienen El gen de vida Por eso El hombre Engendra Y la mujer Concibe Recibe Pero vuelvo A Abraham La fábrica De esperma Se junta Con la bodega De óvulos Vieja Sí ¿Qué activó Estas dos personas? La convicción Dios me dijo Acuérdate La escena El ángel Le dice El hijo Que tienes No es el hijo Que va a heredar Yo te voy a dar Un hijo De tus entrañas Y recuerda La escena Sara Estaba escuchando Y dijo Si tengo Todo caído Así lo dijo Mi cuerpo Está casi muerto Porque todos Tenemos derecho A tener Crisis de fe Pero no tenemos Derecho A dejarnos Arrebatar Las promesas Que Dios Nos ha dado Puedes tener Algún día Crisis de fe Pero tú No tienes Derecho A dejarte Arrebatar Las promesas Que Dios Te ha dado ¿Sabes qué es Lo que te hace Tener convicción? Leer la Biblia Y coger las promesas Y decir Esto lo cojo Para mí Esto es mío Y esto es mío Si lo dijo Dios Dios es un Dios Inmutable Si lo dijo Dios Mira lo que dice El Salmo 138 Dos Tus promesas Están sostenidas Escucha bien Por el honor De tu nombre Tus promesas Están sostenidas Porque eres Porque eres Dios De palabra segura De palabra firme Tú llegaste A decir Juro por mí mismo Que lo que salga De mi boca Para ti Lo voy a cumplir A ver Que es lo que no Entiendes Todo lo que Dios Te dijo Esta noche Lo va a cumplir Mi amor Solo tienes Que caminar Para Él Solo tienes Que amarlo A Él Solo tienes Que buscarlo A Él Y cuando tus amigos Hagan cosas Equívocas No los juzgues Solamente di Este no es mi espacio Hay un espacio Mejor para mí Porque yo soy Un hombre Al que Dios Me habló Y yo voy Tras esa promesa Convicciones Te lo repito Tus promesas Están sostenidas Por el honor De tu nombre Cuántas palabras Dios te ha dado Y tú las has olvidado Yo leía en estos días Segunda de Crónicas 20 Cómo Josafá Está Totalmente Rodeado Por tres pueblos Injustos Que se lo quieren Comer vivo Pero Él Tiene convicción Y sabes Que cuando yo Predico Sobre este tema Le puse Un título Cómo recoger Perlas En medio De los cadáveres Léete Segunda De Crónicas 20 Sabes Que llevó A Josafá A ganar A ganar Esa batalla Sus convicciones Cuando tú Escuchas Cómo Él Le dice Al pueblo Aquí el único Que nos puede Librar Es el Señor Y vamos a ayunar Y Él Tiene el poder De convocatoria Para lograr Que todo el pueblo Dice que aún Hasta los niños De vientre Ayunaron Y luego viene El profeta Y le dice Ustedes No están peleando Contra ese enemigo Están Ellos están peleando Contra Dios Y Dios Los va a defender Y ustedes Van a obedecer A todo lo que Dios Les diga Y no se dejen Intimidad Porque son Tres pueblos El Dios Que nosotros Tenemos Es mayor Que cien pueblos Que mira Esa oración Para mí Yo siempre pensé Que el Padre Nuestro Era la primera Oración poderosa Y lo sigo pensando Después cuando me enamoré De la oración De Jabez Oh my God Pero ahora Cuando yo veo Cómo Hasiel Y cómo Josafat Ora Dios del cielo Qué tremenda Oración Porque tus oraciones Hablan de tus convicciones Cuando tú dices Señor es que ya no puedo más Yo estoy cansada Yo estoy aburrida Tú sabes lo que yo he vivido Tú no tienes ahí Pero es nada De convicciones En la vida Pero cuando tú dices Señor Tu palabra dice El justo cae siete veces Pero siete veces Se levanta Tu palabra dice Estas son las Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Él me va a librar Tu palabra dice Que tú vas delante De mí como poderoso Gigante Tú adiestras Mis dedos Para la guerra Mis manos Para la batalla Wow Esas son oraciones Que van directo Y Dios dice La tienes clara La tienes clara La tienes clara La tienes clara Que tan importantes Son las convicciones Convicciones marcan victorias Convicciones traen carácter El carácter correcto Mira una persona Sin convicciones Escúchame bien esto No es confiable para Dios No esperes que Dios Te dé muchas cosas Si eres un fluctuante Si hoy crees una cosa Y mañana no Como tú Mira yo estoy tan segura Que la palabra Que dio este hombre Que es mi esposo Es de Dios Esta es una iglesia Llamada a la prosperidad Total A la prosperidad tripartita A la prosperidad De espíritu De alma Y de finanzas Pero si ni siquiera Tienes convicción Con el diezmo Y si tú Cuando vas a dar el diezmo Dicen no Pero y quedarán Con esta plata Y a mí me impacta Esta familia pastoral Yo no había conocido Una familia pastoral Como ustedes Y quiero que guarden Su corazón Tres empresas Estoy completamente segura Que cuando la iglesia No tiene De sus empresas Ustedes ponen para este lugar Estoy completamente segura Que eso pase Pero te voy a decir esto Con mucho respeto A ti no te tiene que importar Que pasa con tu diezmo Solamente obedece Si no tienes convicción Para dar una buena ofrenda Porque yo creo Yo tengo una teología De la ofrenda Pastor El diezmo es una ley Tan leyes Como la ley De pagar el impuesto De mi casa Yo no digo Señor tú ¿Qué opinas? ¿Doy el impuesto O no lo doy? No es una ley Lo tengo que cumplir Es una ley Pero las ofrendas Hablan de tu verdadero Amor hacia Dios Y cuando las ofrendas Solamente son monedas Yo digo Hablo de la gente Que puede dar Una gran ofrenda Y se reduce A dar Un montón de monedas Porque la gente Que no tiene Dinero Y da sus monedas Dios ve eso Con agrado Hablo de la gente Que puede Dar una ofrenda Que habla De su verdadero amor Yo siempre he dicho Que los regalos Hablan de como yo veo A la otra persona Vivimos mucha necesidad Danilo y yo Al principio De nuestro ministerio Y siempre buscábamos Todo lo más barato Las promociones Hasta que un día Dios me habló Y me dijo De hoy en adelante Le vas a dar A este hombre Lo mejor Lo mejor Y Dios se lo dijo A él Le vas a dar A tu esposa Lo mejor Porque mis regalos Hablan de como yo veo Al otro Cuando usted saca Todos los checheres Viejos que tiene En su casa Y le dice Ay mira Te gustaría tener esto No es que Es que mira Yo sentí No es cierto Lo que pasa Es que ya te hacen Estorbo Y ya no lo quieres Y sabes Que piensa La otra persona Ella siempre me da Lo que le sobra Y lo que ya No uso Así es la gente Cuando da una ofrenda Que no es correspondiente A lo que dice Tener acerca de Dios Yo quiero ser confiable Económicamente Para Dios Para que Dios Me suelte Toda su bendición Pero si mi convicción Del diezmo Está equivocada No soy confiable Y Dios sabe Que no tengo eso En la Pero en serio Esta si es una iglesia Que Dios va a levantar Los diezmos de mañana Tienen que ser espectaculares Los del próximo domingo Que es final de mes Tienen que hablar De tus convicciones No pongas El diezmo En la lista De tus deudas Eso no es una deuda Es que el diezmo Nunca fue tuyo El Señor Te dio el cien por ciento ¿Sabes por qué Te dio el cien por ciento? Porque te dio salud Porque te dio habilidad Te dio conocimiento Te dio inteligencia Tú sabes cuántos Ya están Tres metros Bajo tierra Ya no pueden dar Ni diezmo Ni ofrenda Ni nada Ya no tienen nada Ya se fueron Se les acabó el tiempo Pero tú tienes vida Salud Tienes que estudiar Del diezmo Y te vas a dar cuenta Que Dios no necesita Tu dinero Lo hace por ti Porque si Él Forma en ti La idea de la fidelidad Le vas a ser fiel A tu esposa Mira Se ha comprobado Pastores Que una persona Que es infiel En los diezmos Puede ser infiel A su esposa En cualquier momento Rápidamente Le puedes ser infiel A tu esposa Pero el que sabe Ser fiel a Dios Nunca le es infiel A nadie Porque tiene Una convicción De fidelidad Que supera Todas las expectativas Convicciones Yo no sé Si Si somos como Como Vladimir Putin O como Zelensky O como Abraham O como Pablo Que convicción La de Pablo Último capítulo De Hechos Lo están llevando Como un reo En ese barco Está en la parte De abajo Donde están Los presos Pero Él No es preso En su mente Y en su espíritu Él es un hombre De espíritu libre Porque una persona Que tiene convicciones La pueden estar Atacando La pueden estar Menospreciando Pero tiene un espíritu Libre Una convicción Te da liber Libertad Y empieza La tormenta Y se arrecia La tormenta Y Pablo Además de hacer Carpas Él era un tremendo Marinero Pero él Tiene la convicción De que su vida No ha terminado Y que él No va a morir Ahogado en el mar Él tiene esa convicción ¿Sabes qué Les dijo Ustedes Tranquilos Que aquí Ni uno De los que estamos Aquí Va a morir ¿Qué tal Esa convicción? Y empieza A decirles Voten Toda la carga Porque una persona Con convicciones Sabe que las cargas Falsas Van a impedir Que usted Que usted llegue A los propósitos De Dios Esa es una cosa Loca Y sigan Botando las cargas Queden sin nada Porque hasta que Sus manos No queden vacías No van a recibir La vida Que Dios Quiere darle Que convicción Tan poderosa Y que dice La Biblia Que pasó Que él se salió De la parte baja Subió A la proa Del barco Y empezó A liderar Cómo salir De ese naufragio Porque una persona Con convicciones Aunque la quieran Atar Aunque la quieran Amordazar Jamás podrán Hacerlo Porque es mayor El que está En ti Que el que está En el mundo A ver que no Entiendes Necesitas afirmar Tu vida en Dios Tú necesitas Entender Que el que está En ti Es más poderoso Que todo lo que Está alrededor Tuyo Y yo te pido Que te pongas En pie Dile a la persona Que está a tu lado Hoy se afirma Tu mayor convicción Y es que Jesús Resucitó Que está sentado A la diestra Del Padre Le vas a decir Tú eres Templo del Espíritu Santo Él habita Dentro de ti Tú eres Poderoso Vas a decir El poder De la palabra Está sobre ti El poder De sus promesas Está sobre ti Cierra tus ojos En esta mañana En esta noche Yo no sé Cuántas veces El enemigo Ha querido Quebrantar Tus convicciones Y cuando tú Ves las situaciones Tú dices Señora ¿Dónde estás tú? Porque me está pasando Todo esto Y empiezas A cuestionar A Dios Cuando una persona Cuestiona a Dios Tienes todo el derecho De cuestionarlo No estoy diciendo Que no lo hagas Eso es de humanos David lo hizo David fue muy vulnerable Con Dios Y le dijo Señor A veces he tenido Envidia De la gente Que sin tenerte Conquista cosas Más que yo Job lo cuestionó Abraham lo cuestionó También Moisés Lo cuestionó La diferencia Con todos ellos Es que Ellos sabían Que sabían Que sabían Que el Dios Que les Había hablado Era el Dios De la palabra Certera y segura Y hoy Dios Se ha hablado Hoy Dios Se ha dicho Mira Yo soy tu creador Y yo no me equivoqué Contigo Tú no eres el producto De la equivocación De nadie Yo te hice Yo te formé Y yo construí Todo un plan Para que tú fueras Más que vencedor Más que vencedor No vencedor No vencedor Más que vencedor Y vas a poner Tu manita Aquí en tu corazón Y le vas a decir Señor Yo Yo quiero que Tu Espíritu Santo Me revele Todas las ideas Equivocadas Los pensamientos Equivocados Que han querido Opacar Mis convicciones Y yo voy a Te voy a decir La única forma Para poder Construir Convicciones Genuinas Escúchame bien Y es leer La palabra Con un corazón Genuino Y el Espíritu Santo Me muestra Que aquí hay personas Que aman a Dios Pero Su relación Con la palabra No es correcta Pasan los días Y tú no la lees Y ahora Con la tecnología Sabes Que haces tú Pones muchas Predicaciones Y eso es bueno Pero cuando tú Abres la Biblia Y la lees Por ti mismo Eso trae Una convicción Impresionante Y siento En mi espíritu Que aquí hay gente Que tiene Adormecimiento Hacia la palabra Siento En mi espíritu Que aquí hay personas Que dicen Y expresan eso Es que yo Cuando leo la Biblia Me duermo Es que yo No entiendo la Biblia Es que yo No soy bueno Para memorizar Mira lo que dice La palabra La fe viene Por el oír La palabra De Dios No habrá Convicciones Si no te encuentras Con Dios Y con el Dios De la palabra Y con la palabra De ese Dios Yo voy a pedir El favor a mi esposo Que venga Y ministre Sobre esa área De amar la palabra Amar la palabra Por encima De cualquier cosa Y yo sé Que aquí no hay espacio Pero yo sé Que Dios Le está hablando A más de uno En este lugar De entrar en una relación Diferente con la palabra Así que mi amor La palabra Dice Desead Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Y ahí cuando Cuando habla De Cuando dice No adulterada No es que alguien Viene y adultera La palabra No es que Yo la puedo Adulterar Y no siempre Es cuando yo Le aumento O le quito Es cuando No la obedezco La adultero Adulterar Viene de adulterio O sea que Adulteramos Con la palabra Somos infieles A la palabra Eso es cuando Eso quiere decir Ahí que Que dice Dice No adulterada O sea no No adulteremos La palabra Cuando Cuando un hombre Es adultero O una mujer Cuando son infieles Cuando Se van con otra O miran a otra persona Entonces A veces nosotros Adulteramos la palabra Con nuestra infidelidad Con nuestras dudas Con nuestros temores Con nuestra ansiedad Y todas las emociones Y sensaciones emocionales Afectan el fluir Del Espíritu Santo En nuestra vida Para que la palabra Haga efecto En nosotros Entonces Vamos a orar Para que usted No adultere la palabra Para que no Adulteremos la palabra Bueno Queremos agradecer A todas las personas Que nos han estado Viendo a través De las redes sociales Queremos invitarlos Para que sigan En contacto Con la iglesia Generación De reino Y que se contacten Con nosotros Porque esto Se va a poner Cada vez mejor Los bendecimos Y sean Muy bendecidos En este fin de semana Amén